3, 2, 1... Yo digo que no quieren venir a enseñarnos café verde ¿Cómo van a querer venir? El tonto p*** este ¿Tú nos has sacado una carrera? Papá, ¿lo que pagaste por la universidad privada? A tomar p*** ¿Qué estáis haciendo? Pues trela Míralo, una vez que ha cogido el paño Tú no has limpiado un banco en tu vida, Julio Las que tengo en el gimnasio sí que las coge bien Os digo que me han limpiado ¿Tenemos lista la zona? Sí Hoy en el tostadero tenemos la visita de dos importadores de una finca de El Salvador Muy buenas Bienvenido ¿Cómo estáis? Aquí estamos muy bien Encantado, Beneko Adriana, encantada Nos llamaron hace unos días diciendo que tenían unos cafés muy ricos en El Salvador Y que querían catarlos aquí con nosotros in situ Así que nos pareció muy buena idea y les hemos invitado a venir El filmmaker Guau Y les dije primero miraros los deities Digo a ver si vais a cambiar de opinión ¿Has visto los vídeos nuestros? Sí, claro ¿Qué te han parecido? Y me han encantado ¿Habéis querido venir aún viendo los vídeos? Sí, 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 sí Claro que sí Hoy es el día más importante dentro del tostadero Hoy es el día de selección de cafés Pero además es que se cumple con una de las cosas que más nos gusta Y es recibir, bueno, a los productores o si no, recibir a los intermediarios que tenemos Esto es como si estuvieramos por las fincas de café también, con los cafetales Está genial Rustica Style En San Jorge nos gusta muchísimo saber con quién trabajamos Adelante, es aquí Es la primera impresión de eso que hemos causado Yo después de ver los vídeos me asusta que hay un querido venir Pues este es el tostadero Guau Bueno, para que os fijáis un poquito y soy así Tenía que haber hecho al revés Mejor con mascarilla y luego sorprender con el bigote ¿Pero qué es esto, Jano? Bigotito ¿Qué te ha pasado? Tiene que volver el bigote ¿Qué pasa, Freddie Mercury? Tiene que volver Yo sé que mi look hoy va a causar sensaciones en el tostadero Cuando he venido por la mañana ya se me ha hecho la comparación con Freddie Mercury I want to break wind Lo cual me parece maravilloso Yo soy una persona que admiro como cantante, como persona y como todo Bueno, pasa, os enseñamos la tostadora ¿Te puedo decir algo? Eres como una especie de mezcla entre Freddie Mercury Sí Y gorda de la ciclofaltoría A ver un cachondeo con mi bigote Clásico bigote y clásico papagopo Cabrón, les queda papagopo de lado nunca, eh Nunca, eh ¿Qué pasa, Michael? Aquí, viendo la vida pasar Solo quiero preguntarte una cosa ¿Qué opinas del bigote de Jano? Opino muchas cosas Ahora, dando silencio Crucentemente Esto es maravilloso El bigote de Jano, la vi historia El bigote de Jano Es un poco aznarnos Hombre, el que faltaba ¿Cómo estás, tío? ¿Qué y tú? He llegado tarde, lo confieso ¿Dónde estabas, tío? Pues... Estaba intentando recuperar mi vida sexual Bueno, bien ¿Y qué tal ha ido? Estoy agotado Librar una vida personal y profesional Es importantísimo para mí Y para todas las personas del equipo Que aquí nadie tiene horario Es que, ¿no? Tener un bebé en el dormitorio A ver, complica un poco las cosas Entonces, puedes buscarse ahí los rincones para poder... Sí, el que tenga hijos Pues sabrá perfectamente de qué estoy hablando Nines, aprueba este contenido Y Gajia también ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha sido el momento! ¿Quieres hacerlo ahora? Sí, creo que sí Venga, pues... ¡Uno, dos y tres! ¡Adelante, promudera! Por supuesto, nuestro patrocinador Gajia aprueba que el equipo de San Juan Recaferrosas Esté satisfecho sexualmente ¡Gracias, Gajia! No sé qué pasará Nines de esto Tenemos aquí detrás a los importadores La primera impresión de momento parece que es buena Me dio en un carro que flipar No sé qué va a pasar ahí El estilo comercial de esta empresa con el nuestro Pues es totalmente distinto Pero nos encantan los contrastes No por eso, porque seamos diferentes Van a surgir cosas que no sean buenas, ¿no? Adriana No sé si os has fijado Que han traído las muestras de café En una bolsa de Hugo Boss Mira, yo os he traído... ¡Para! Que nosotros no hemos visto Una bolsa de Hugo Boss En nuestra vida Son tus rincas rincas ¿Cómo huele este quién? Huele muy rico Son todo para cámara Muy elegantes Con un Land Rover Y una bolsa de Hugo Boss Digo... Oh, 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 oh... He tenido ganas de recular diciendo Oh ¿Es la primera cata que sale en el Daily? ¿Es la primera? Hacemos cata casi todos los días Yo tengo la exclusividad de esta finta en España ¿Nadie más la vende? Esto no... ¿Vamos a probarlo o qué? Pues sí, por supuesto Pues esta mandanga tiene muy buena pinta, eh Hoy vais a ver una versión más seria del equipo de San Jorge Pintaza, ¿no, Adri? Pinta bien, pinta bien Yo me pongo serio cuando se cata Porque la atención cuando estoy haciendo algo que es realmente importante Tiene que estar ahí puesta ¿Puede ser el momento que más serio os veo de la historia? Cuando está catando Ezequiel no quiere que se hable prácticamente de nada Y que mantengamos una seriedad Ezequiel ya de normal es un tío serio Pero cuando hay que catar, hace que nos cuadremos todos O sea, es plena concentración en todo el ritual de la cata Es el momento más importante El alma de un tostadero es que haya buenos cafés en el tostadero Que es en torno a lo que gira todo Nos lo pasamos muy bien, nos reímos, nos divertimos Hacemos el gamberro, nos pasamos mal, discutimos, llegamos a casa cabreado Pero nada de eso tendría sentido si no fuese por el café Desarrollamos el criterio, vamos evolucionando, trayendo mejores cafés cada día Y eso es a través de la cuchara La cuchara es la clave de todo ¿Y si la liáis? Si no catas bien o no prestas atención y en cuenta de comprar el café más rico que hay en la mesa Compras el menos rico, pues la lias, claro A lo mejor es de las pocas cosas que me cabreen Que en una cata haya demasiado ruido de fondo Todo juguito de fruta Bueno, hay cosas muy ricas en esta mesa ¿Por qué haces eso, tío? Te pareces que estás absorbiendo caracoles Hay que distribuir todo el café por todas las papilas gustativas de la boca al mismo tiempo ¿Y tienes muchas papilas? Como yo Una vez me traje la cuchara Pero salió a los tres días Salió Hombre, por lo menos tiene mucho hierro Eso que te llevas Los cafés me han gustado mucho Y sobre todo uno Que hemos coincidido los tres, además Señalamos El que más os ha gustado en 3, 2, 1... No, hay unanimidad Hay unanimidad Nos ponemos serio dos veces Una para las catas Y otra cuando se trata de negociar, ¿no? La parte económica que hay que hilar fino Porque si no, pues... Adiós Bueno, ahora llega el momento del business Es un momento en el que intentan hablar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto cobran? Y Ezequiel les va a apretar para saber cuánto margen Que es una cosa que nosotros vamos a saber Cuánto margen se quedan y todo eso Estamos hablando de la panoja De la panoja, pero sobre todo la panoja que se queda el productor ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Cuánto se queda el productor? Nos interesa muchísimo que al final el productor sea quien gane Para que pueda reinvertir Para que pueda seguir mejorando en sus procesos A ver si llegamos a buen puerto Parece que a los cafés les ha gustado Si pues podemos llegar a ese acuerdo Yo os lo traigo y os lo pongo aquí Ha habido filina A pesar de las diferencias que hay Sobre todo pues que había un café muy rico Y en esa finca ha trabajado muy bien Yo creo que al final podremos traer ese café aquí Oye ha sido un placer eh Os voy a dejar que estáis haciendo business Y no quiero interrumpiros Esto es importante Un placer eh Que vaya bien Jorge Copyroaster